Había prometido este comentario en torno al tema Yailin Tekashi a lo foge. Lo primero antes de entrar con la reflexión social, es que en particular me queda totalmente claro, y esto lo digo sin miedo alguno a equivoco, cuando usted es víctima de un maltrato físico sistemático ya sea a principio o a corto plazo usted termina tomándole miedo a esa persona, puede ser al principio o puede ser a mediano plazo. Cuando yo veo el vídeo de Yailin que está en buen dominicano volándole arriba a Tekashi, yo veo una persona que está agrediendo a otra sin el más mínimo resquicio de miedo, sin el más mínimo miedo a que su integridad física correrá peligro porque esa persona le va a devolver el golpe. Yo lo que veo es una persona que está agrediendo de una manera tan segura y que no existe en su fuero interno el más mínimo miedo, porque parece ser que Tekashi, y no estoy defendiendo al mexicano en cuestión, que se ve a todas luces que es una pobre alma que no le encuentra sentido a su vida y que no hemos podido discernir como sociedad eso, simplemente porque terminamos por confundir a la celebridad con la figura de influencia. La celebridad puede ser cualquiera, un estúpido puede ser una celebridad. Ahora bien, una persona con talento no necesariamente es una persona de peso mediático, y es ahí donde las cosas se traspapelan. Pero bueno, veo el vídeo, veo que ella le da, veo que le huele arriba, estoy viendo que todo este tiempo ella ha sido la agresora, porque cuando ella le da a él, lo hace con resolución, lo hace sin el más mínimo temor a que tendrá una respuesta de él. Ahora, vemos vídeo de él botándole un celular a ella en el inodoro. Eso no es violencia física, eso puede ser maltrato, desconsideración, pero no es violencia física. Entonces, él tiene cámaras, bueno, tiene cámaras, y de momento el asunto le salió, porque a ella la arrestan en base a los vídeos en donde se ve a ella agrediendo a Tekashi. Dicho esto, y haciendo esta breve reflexión de los vídeos, y lo que nos dicen, y de cómo verla a ella golpear a este muchacho, así, alegremente, me deja claro que a ella nunca la han golpeado, a ella nunca la han sometido, porque ahí se exhibe como una persona que no tiene temor, y si no tiene temor, es porque el otro no ha hecho nada para despertarse. Esto está claro para mí ahí. Cualquier psicólogo que vea eso va a llegar a la misma conclusión que yo. Ahora voy con lo otro. Vemos el asunto, y la gente se suma a los faranduleros, sin percatarse del nocivo y tóxico cuadro que hay detrás de todo esto. Señores, Yailin, lamentablemente, para muchas adolescentes dominicanas, es un ídolo, es un referente. ¿Pero qué es lo que vende ese ícono? Bueno, ese ícono lo que vende es la idea de hacer rentables sus atributos femeninos, pero peor que eso, hacer rentables esos atributos, pretendiendo desconocer las lamentables consecuencias de eso, y venderlo estrictamente como una desconsideración. Y eso lo hace más complejo todavía. Esa muchacha, un alma totalmente perdida, de escasos morales valores, y ni qué decir estéticos también, porque a todas luces era incluso más bonita, antes de las operaciones que le deformaron su cuerpo, por más flaquita que sea, pero bueno, lo que compran nuestras hijas es la idea de que el hombre debe pagar para tener acceso a los atributos femeninos, y de que la mujer adquiere derecho solo cuando el hombre decide entrar en ese juego. Cuando el hombre conscientemente se dice, voy a disfrutar de eso, de tu compañía, de tus atributos anatómicos, bla, 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 es ahí donde ella entonces adquiere derecho a exigirle. En el mundo de Yailin, en lo que ella vende, tiene que darse esa transacción. Es decir, ahí no vale que lo que yo tengo es fruto de mi trabajo, es fruto de que yo maquiné cómo obtener eso, digamos, fruto del ejercicio de la creatividad, del esfuerzo, del trabajo. Y lo que vale es un canje. Entonces, ah, pero cuando eso se da, entonces lo que viene de allá para acá es mío. Eso es mío. ¿Y dónde viene entonces lo peor? Ah, que cuando te quitan eso, tú entiendes que te han quebrado tus derechos. Tú no quieres comprender que la misma persona que decidió entrar en eso, también a su vez entendía que tú le pertenecías. Claro está, es un cuadro bizarro. En donde ella está mal y él también está mal en el momento que pretende someter a un ser humano a través de dad y base. Yo no los estoy justificando a ninguno de los dos. Pero veo que cuando ella reacciona, Jailín o cualquier otra muchacha, no, pero espérate. Pero entonces tú pensabas que él iba a entrar en eso y que en el momento que él disociara esa relación, tú te ibas a quedar con eso. Cuando la lógica misma del interés de la transacción plantea que en el momento que se disocia todo, se tiene que retornar lo que se dio porque ya no se tiene acceso a aquello. Y ahí viene entonces lo de mi celular. ¿Qué yo tengo? ¿Qué tú me dices? ¿Dónde está lo mío? Ella está reclamando las cosas que él le dio y que luego le quitó. Y luego lo acusa de Chota. Chota en el ámbito o en ese mundillo es aquel que delata. O sea, ella, peor aún, prefiere entonces hacerse cónsono de aquel estigma que recae sobre Tecachi. De que es un delator, de que es un traidor y de que por eso lo andan buscando. Es evidente que el muchacho sabía a lo que se enfrentaba, a lo que se exponía, si la maltrataba. Por eso decide grabarla y al mismo tiempo entonces exponer a Santiago Matías Salofoque. Cuya narrativa era la de que ella estaba siendo sistemáticamente maltratada por él. Pero ese video en el cual ella agrede a Tecachi, sin el más mínimo miedo, deja claro quién es en verdad del agresor. Una persona que haya sido víctima no se comporta así. Le da golpes y golpes y golpes al otro y se queda ahí, sin temor a represalia. Eso no es lógico de un cuadro de una víctima. La víctima puede dar, pero se aleja por temor. Pero ella no, no se alejó y siguió atacando. Y lo hizo con la misma resolución en distintos escenarios. Una persona así es capaz de provocarse ella misma golpes. Para luego decir, fue el que me dio. O sea, ese video, usted se lo pone a un psicólogo y le va a decir, es verdad. Estamos frente a una persona que no le tiene miedo al otro. Si ese otro le hubiese dado a ella, al menos ella se hubiese protegido de una reacción. Pero no, se quedó ahí. Dio el fuertazo y se quedó ahí a pecho abierto. O sea, Yailin no le tenía el más mínimo miedo a Tecache. ¿Y por qué? Porque se me hace evidente que él no le agredió a ella. Saque usted sus conclusiones. Usted puede también opinar. Deje su comentario. Suscríbase, comparta el video. Pero me queda claro que aquí la víctima, paradójicamente, en verdad es Tecache. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Claudia Rodríguez es la nueva presidente del Salvador tras Nayib Bukele anunciar que se tomaría unos seis meses de licencia para ir por su reelección y también la sorpresiva decisión con presencia y todo del fiscal general de que su equipo de gobierno, todos sus funcionarios serían investigados en el pasado y en el presente por aquello de que él no quería ser recordado primero como un presidente que robó pero tampoco como el presidente bueno que permitió que los que estaban en su entorno robaran. Ahora bien, estas dos decisiones, primero tomar la licencia y dos investigar a todos sus funcionarios tienen un fuerte componente político. No estoy con esto quitando mérito al presidente del Salvador que de repente quiere ser una persona ética en el ejercicio del poder. Sin embargo, sus decisiones tienen esos dos componentes en el juego de poder y además el segundo que tiene que ver con la investigación de los funcionarios cumplen con un rol psicopolítico y de eso vamos a hablar a continuación en Terradána. Lo primero es que pedir la licencia que a su vez implica que Claudia Rodríguez quedará en el poder pues naturalmente es algo riesgoso porque no es lo mismo tener a un Nayib Bukele dirigiendo el Salvador a tener una persona X, la que sea, aún así sea el vicepresidente porque el nivel de respeto tiende a ceder. Es decir, no es verdad que sus funcionarios van a mirar hacia arriba a la vicepresidenta y van a sentir el mismo temor o respeto que sentirían hacia Nayib Bukele y eso es algo que el presidente del Salvador tiene bastante claro en su cabeza y es esta realidad lo que nos conecta con el segundo punto que tiene que ver con vigilar a sus funcionarios porque eso es precisamente lo que se pierde cuando hay una especie como de erosión en el respeto hacia el poder. Se pierde el temor y al perderse el temor se va a pique el régimen de consecuencias y esto es un calo de cultivo para las ligerezas que tienden a dar rienda suelta a los actos de corrupción a los cuales ya estamos acostumbrados en toda América Latina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que crea Nayib Bukele para impedir que en su ausencia ocurra precisamente eso? Pues crear la percepción, la noción de que estos están siendo constantemente vigilados por el fiscal general. Por eso la presencia de él allí al momento que les deja saber que la vicepresidente Claudia Rodríguez será quien la va a sustituir en el cargo. Es como decir, yo me voy, yo me voy, pero cuidado, porque cualquier cosa mala que ustedes hagan no será ella, ella no está pendiente a eso. Quien está pendiente a eso es el fiscal general. La presencia allí del fiscal general busca avalar esa postura de Bukele. Pero, a men de, también lo que se pretende es poner en pie el más sofisticado mecanismo de inhibición de conductas malsanas. ¿Y cuál es? La sensación de que te están vigilando. El sentir de que te están observando constantemente en tiempo real. El panóptico de Jeremy Bentham funcionando en pleno siglo XXI. Nada más sofisticado que eso para inhibir a los individuos de que acometan tal o cual cosa. Ahora bien, el segundo punto que tiene que ver ya directamente con el hecho de decirle a los funcionarios que estarán siendo investigados por el fiscal general. Esto tiene que ver con la oposición. Lo que Nayib Bukele está buscando es garantizar en su ausencia que al no cometerse actos de corrupción porque sus funcionarios al sentirse vigilados procurarán no hacer eso. Lo que está buscando es no darle elementos a la oposición a ser capitalizados políticamente. Nayib Bukele no quiere ser el presidente que meta preso a un amigo que le hizo ministro. No, Nayib Bukele quiere ser el presidente al que no se le arme un solo escándalo de corrupción porque él sabe perfectamente que si se le arma un escándalo de corrupción, aunque él le sea proclive a meter preso a ese funcionario, siempre quedará la duda. Y al quedar la duda, siempre entonces quedará a su vez tela por donde cortar por parte de la oposición. Así pues, la mejor manera de impedir todo eso es que simplemente no se cometa acto de corrupción alguno. Y es ahí donde se completa o más bien donde se cierra el círculo. Y una cosa nos lleva a la otra. Es decir, la licencia nos lleva a que tiene que ser Claudia Rodríguez la que ocupe el cargo de presidente y abandone su rol de vice. Pero, naturalmente, Nayib Bukele teme que estando ella asumiendo como presidente, no se le respete como si se le respetaría a él. Entra ahí entonces la figura del fiscal general para hacerle saber a sus funcionarios, aunque él no esté, en efecto habrá alguien que esté constantemente vigilándolos. Y al impedir entonces que se cometan actos de corrupción con este mecanismo psicopolítico muy sofisticado y refinado, está entonces dejando sin contenido, sin temas de narrativa a la oposición. Porque, caramba, todos sabemos que en América Latina el tema de la corrupción es fascinante, es un tema muy morboso, es un tema que arrastra la pasión de las masas. Pero, ¿qué pasa si tu equipo de gobierno no comete un solo acto de corrupción? Bueno, pasa, ocurre y acontece que tu oposición política se queda sin el arma más letal a la hora de descalificarte. ¿Por qué? Ya sabemos que en el tema de la seguridad ciudadana, artificial o natural, ese es otro debate. Pero, ciertamente, Bukele ha restablecido el orden y eso es algo que él puede explotar como un triunfo de su gobierno. Como se deja ver, como acabamos de explicar acá en Terradar 2.0, 3.0, tenemos dos elementos que trascienden lo meramente político y que entran en el ámbito de poder. Esta licencia tiene repercusiones, tiene riesgos, pero al mismo tiempo, anunciarle a su equipo de gobierno que serán vigilados también los tiene. Porque pudiera incluso desalentar a uno que otro funcionario que tenía en mente otras cosas. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que, bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, bajo esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Faja Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis cómo yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si es lo todo que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen los dedón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar. A los 300.000 suscriptores. Esto es gradual. Como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300.000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300.000 suscriptores. Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300.000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.